Sí, sí, ya son dos semanas de esta pretemporada que se están siendo importantes. Creo que es la base para esta segunda parte del campeonato. Sabemos la importancia que tiene para Aurora el ascenso y estamos trabajando en eso, ¿no? Los jugadores que llegaron como refuerzos, ¿son de verdad? ¿Son jugadores que pueden aportarle a Aurora? Sí, sí, se nota la calidad primero de personas que son. Después de jugadores creo que es importante su apoyo, están sumando al equipo, se están acoplando muy bien. Así que nada, lo que queda es que Aurora todos los partidos afronte de la mejor manera, ganar y ascender, ¿no? ¿Son conscientes también que están a la expectativa de todos los equipos clasificados? Sí, sí, vemos que están haciendo muchas contrataciones, pero nosotros también sabemos de nuestro potencial, ¿no? Creo que somos un grupo joven que tiene muchas aspiraciones. Creo que esa es la diferencia de los otros equipos. Sabemos que Aurora tiene la mayor responsabilidad en esta segunda parte de ascender. Estamos tomando de la mayor humildad, con la mayor humildad, responsabilidad.